Voy a... ¿Natalia? ¿Estás bien? ¿Qué ha pasado? Natalia, cariño, ¿dónde está Wesker? Se ha ido, a otro sitio. Bueno, lo que importa es que estás a salvo. Donde quiera que esté, la cogeremos. ¿No estás herido, verdad? No, solo he perdido la conciencia un rato. ¿Sabes a dónde ha ido Wesker? Creo que al otro lado de la montaña. De acuerdo. Será mejor que subamos a la cantilada. Voy a ver. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es eso de allí? Podemos subir por ese edificio. Vayamos en esa dirección. ¿Qué pasa? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!